Este es otro ¡Live! ...y contra todo riesgo Contamos con oficinas a nivel mundial Oficina principal en Indarota Sur, número 8 Frente al Super, teléfono 2266-0281 Sucursal en el aeropuerto de Managua Teléfono 2233-4017 Visita nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans y compañía limitada Transportando el futuro de Nicaragua Agencia de Servicios Aduaneros Ciclo XXI La aduanera del nuevo milenio Con más de 12 años de experiencia profesional Brindando los servicios de despachos aduaneros En importación, exportación y regímenes aduaneros especiales En todo el territorio nacional Con asesoría legal y técnica aduanera En la obtención de permisos especiales Y exoneraciones ante las entidades gubernamentales Visítenos en los semáforos de provincia 200 metros al norte Teléfonos 2240-1483-84 Y 2240-1421 Agencia de Servicios Aduaneros Ciclo XXI La aduanera del nuevo milenio Trupa de Nicaragua Somos diferente, piensa diferente Los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Llámenos al teléfono 2233-2150 Al celular 8947-2693 Estamos ubicados de los semáforos de la subasta 600 metros al sur a mano derecha Trupa de Nicaragua Los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales Taller de mecánica Azevedo 50 años de experiencia Somos especialistas en la reconstrucción de embragues y discos Los traen desbaratados y salen como nuevos Búsquenos de la clínica Don Bosco 4 cuadras arriba, 2 y media lago Barrio Venezuela Teléfono 8757-6186 Ahí lo espera el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo Y Rafael El Payo Tijerino Para atenderlos como usted se lo merece Taller de mecánico Acevedo Reconstrucción de embragues y discos Aficionados al fútbol nacional Radio 580 Estará transmitiendo Todos los juegos del torneo de Apertura y clausura De la liga primera Estarán participando los equipos Walter Ferretti Viriangén Hunan Managua Realisteli Juventus FC Managua FC Deportivo Ocotal Real Madrid Estesomoto Y el recién ascendido deportivo Jalapa FC La 580 Transmitirá con un staff de primera Roberto El Bobby Fajardo La teacher Tanita Pérez La dama del fútbol Algenis Lanzas El profesor Marcio Rodríguez Y el chino japonés Walter Gelderón Fútbol de primera Solo por la 580 Y punto El mejor análisis Comentarios Polémica Y controversia Del fútbol Nicaragüense Usted Lo escucha en Balónica Donde solamente Hablamos De fútbol Nicaragüense Así es señores Buenas noches 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 A todos los que nos ven por Facebook Live Balónica Donde solamente hablamos del fútbol Nicaragüense Ya estamos listos Ya el staff de Balónica Solo falta el chino japonés Que bueno Aquí está su asiento siempre Pero ya esa es cosa de mi amigo El chino japonés Walter Calderón Tanita Pérez Buenas noches Buenas noches Roberto Fajardo Buenas noches profesor Marcio Rodríguez Y a todos los que ya están En sintonía de Balónica A través de Facebook Live Ya nosotros este viernes Más que listos Y preparados para llevarles Todos los detalles Y pormenores De el fútbol Nicaragüense Buenas noches profesor Marcio Rodríguez Buenas noches Tanita Pérez Buenas noches Roberto Fajardo Ya estamos nuevamente El staff verdad De Balónica Para llevarle Toda la información Acerca del fútbol Nicaragüense Todo lo que va a acontecer En la próxima jornada De Liga Primera Todo lo que va a acontecer También en el fútbol De la segunda división Y de la tercera división Así que ya listos Y preparados Para llevarles todo Todo lo que se refiere Al Balón Pien Nicaragüense Así que pues Estamos nuevamente aquí Para comenzar el programa Balónica Saludos pues a todos Ya los que ya están En sintonía De nuestro programa A través de Facebook Live Roberto Fajardo También vamos a Saludar A todas las personas Que cada día Están pendientes Del programa Cada día pues Están escuchando El programa Y viéndolo A través del Facebook Para que Se puedan informar Acerca De lo que pasa En Nicaragua Acerca del fútbol Nicaragüense Bien ya estamos Bien ya estamos listos Ya está el profesor Jorge Sánchez Desde Tegucigalco Honduras Johnny Orlanusa Mi primo Roger Antonio Bonilla Canales Desde Carolina del Norte Un saludo Mi primo Siempre gracias Por estar en sintonía Hoy estuviste en la tarde También en Balónica Radio Y hoy también En Balónica Por Facebook Live También gracias Gracias por estar en sintonía A la pulga Rinaldi Figueroa Saludos pulga Desde Miami También la pulga Figueroa A Rodrigo Barillas También De esa empresa De guardas De seguridad Que pronto esperamos De que vuelva nuevamente Con nosotros Aquí a Balónica A Samuel Padiel Hondureño También que es técnico Ahora de equipo Juvenile A Lujaderia Hola De ese Lujaderia Saludos Gracias Luz Siempre está en sintonía Alexei Callejas También en sintonía Jairo Gutiérrez El Ahora Jairo Gutiérrez Era El torneo pasado Andaba como Medio campista Del equipo Del Managua FC Ahora Jairo Hay un secasa grande Del equipo Del Managua Ahora Surge como Preparador físico Del Managua FC Jairo Gutiérrez Un saludo Para Jairito A Holber Flores A Gema Que todos los días Lo mira A la Buck Bunny Ok Saludos pues Para la Gemita El próximo año Le toca aquí A la Gemita Ay 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 Buck Bunny Buck Bunny Y por qué será eso No sé Por qué Pues Pero A Drojadiria Lo va a llevar a la alcaldía Para que le cambie el nombre Bien señores Nosotros ya comenzamos Pues Tanita Pérez Vuelve nuevamente La Mexicana Y ahora viene acompañado De un venezolano A dar cursos Nuevamente A nuestros entrenadores De fútbol Sala A los entrenadores De segunda división A los entrenadores De tercero Esta información Patrocinada por Multistán Y compañía limitada 28 años Transportando el futuro De Nicaragua Así es Los directores De los equipos De primera división De fútbol Sala Y los de segunda división Del fútbol femenino Recibieron capacitaciones Con expertos Internacionales Con el objetivo De prepararlos Para los futuros retos Estos eventos Se realizaron En la escuela De talento Negro Julio Allá en Dillamba Con una semana De duración Cada uno O sea que Hubo una muy buena Preparación La mexicana Que vino Fue Andrea Rodebau Y el venezolano Karim Santael Quienes impartieron Por una semana Cada uno Cursos de fútbol Femenino Y cursos De fútbol Sala Respectivamente Con los avales De FIFA Y con CACAF Dirigidos A 54 Entrenadores En total La capacitación De la instructora Mexicana Tuvo sesiones Teóricas Por la mañana Y prácticas Por la tarde Destacando Entre otras temáticas Etapas de desarrollo De fútbol Base Conceptos Sobre el fútbol Femenino Y su entrenamiento Prevención De lesiones Nutrición Rode De la entrenadora Entre otros Asistieron Directores De segunda división Y academias De fútbol Base Perteneciente A 12 departamentos O asociaciones Del país La capacitación De fútbol Sala Tuvo sesiones Teóricas Y prácticas Asistieron Ya lo decíamos Que habían asistido Los de segunda Y tercera división A nivel Nacional Este fue Dos semanas Arduas De ellos Decíamos Que tenían Por la mañana Fue la parte teórica Luego ponían En práctica Por la tarde Porque a veces No resulta No solamente Quedarse con la teoría Sino que ellos llevaban Ejecutaban La parte práctica Para saber La parte de la Cómo había sido La captación De la capacitación Tenemos Entre los Los participantes Tenemos De Carazo De Carazo Habían Cuatro Cuatro Academias Estaba Michael Jiménez De la Academia Jiménez Saúl Sevilla Del equipo Deportivo Estar Félix López Molina De la Academia Sinotepel Luego estaba Roberto Antonio Lumbí También de Carazo De la Academia Drums Team Igual De este Hubieron dos Representaciones Meily Morales Rivera Del equipo Faren De este Y de igual manera Raúl Rodríguez Rayo También de este De este De Ginoteca La representación Fue por Ruth Arely Herrera Moral De la Academia Ginoteca De Somotillo Hubieron dos Representantes Bayron Acevedo Y Norman Montalván García Ambos Del equipo Somotillo De primera división De Bluefield Estuvo Bianca Mejía De la De la El equipo De la Bicu De la Universidad De Bluefield Y Héctor Morataya Alfaro Del equipo De las Felina Por Managua Tuvimos a Carlos Humberto Orochena De la Academia Infantil Ciudad Doral Mileida Castañeda Del equipo El 26 De segunda división José 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 Delis Rocha Torres Del equipo Managua FC Cintia Carina Orozco De las Seleccionadas Nacionales De igual manera Ángela Lorena Gutiérrez También Seleccionadas Nacionales Eso por El Departamento De Managua Por el Departamento De Managua Luego tenemos A Paul Baquedano De Nueva Guinea En el equipo De Nueva Guinea De segunda división De Matagalpa Dos representaciones Saraiti Noco Bucardo De la Catafe Matagalpa Y Alejandro Antonio Miranda De la Academia Municipal Por Nagarote Estuvo Cristian Tomás Oliva Del equipo El Corralito De segunda división José Antonio Salazar Del equipo Madey De segunda división De Madrid Giovanni Vivas Reyes De Masaya Del equipo De Saúl Álvarez De segunda división Y Helen García Miranda De Nueva Guinea Del equipo Nueva Guinea De segunda división En total Fueron 24 Participantes A nivel Nacional Si vemos Prácticamente Todos los equipos Estaban ahí Representados Para recibir Esta preparación Técnica Y el mexicano Vino a dar También Fútbol Sala A los Directores Técnicos De los Equipos Que andan En la Primera Y otros Que están En migas Menores De Fútbol Sala De Primera Edición Y algunos Ha llegado Por ahí Estaba También Por ahí Estaba Francis Chavarría Rudy Mesa Que es el Director Técnico Del equipo De la UCA Víctor Ponce Que anda Con el Equipo De los Cheyennes Roger Hernández Luis Espinosa Está Merlin Arguello También Que anda Con los Cheyennes Helio Palacios También Que llegó A nuestra Escuela Por allá Dar un Curso A los Niños De Arbitraje Para El Campeonato Que se Está Llevando A cabo En estos Momentos Marvin Rivas También Erasmo Torres Carlos Gadea Roberto Ibarra Está También Jaisal Pérez Se encuentra Ricardo Gómez Roger Castillo Raymundo Flores Francisco Enríquez Lázaro Rocha Marvin Daniel Wilber Chávez Oscar Martínez Mauricio Cáceres Y un montón De más Julio Madrigal De la UNAM Alejandro Lara Son montones De gente Que se están Preparando Para Dirigir Fútbol Sala Otros Que se siguen Preparando Han venido Cursos Ellos han Hecho Los cursos Y siguen Preparándose Ahora Con el Profesor Mexicano Así que Nicaragua Amigos Que están En sintonía De balón Nica Se siguen Preparando Cada día Más Así es Roberto Fajardo Se siguen Preparando Y eso es Lo que Siempre Decimos Nosotros De que Es muy Importante La preparación De todo Lo que tiene Que ver Con los Equipos Del Fútbol Vemos Que ahora Pues Se le está Dando Mayor Importancia A lo que Son La preparación Física De la Jugadora En este Caso Del Fútbol Femenino Que Como Decíamos Es Importante Que El Equipo Pues Tenga Esa preparación Para que Para que Vaya Desarrollándose Bien El fútbol Sobre todo El fútbol Femenino Que En los Últimos Años Pues Ha dado Buenos Resultados El equipo Femenino Ha Participado En torneos En grandes Torneos Y ha Obtenido Pues Los resultados Esperados Y por lo Tanto Pues Ahora La Federación Nicaragüense De Fútbol También Está Empeñado En Preparar Muy bien A las Muchachas Y así Y así Pues Participar En los Futuros Torneos Del fútbol Femenino También Pues Desde Las bases Desde Los equipos En el caso Por ejemplo De la segunda División Igual En el fútbol Femenino El masculino Y femenino Porque Mirábamos Ahí Entre el Grupo De Las Jugadoras Estaba También El representante Los equipos De segunda División En el fútbol Femenino El Saúl Álvarez Estaban Del Faren Allá Desde Lid Estaban De la UNAM Entonces Son Pues Importante Siempre La preparación Desde la Segunda División Para luego Dar el Gran Salto A la Primera División Pues Del fútbol Femenino Y Más Sobre todo Cuando Ya van A ser Jugadoras Que se Escogen Para la Selección Nacional Que También Es Importante La preparación De esta Muchacha Y creo Yo también Roberto Fajardo Que En el Caso Por ejemplo Que Mencionábamos En el Programa Anterior Que Ya También Estaba Habilitado Lo que Era Aquel Lugar Donde Ya va A haber Un Preparador Físico Va A haber La Clínica La Clínica Ya está La Clínica Pero Creo Que También Va A Esta Clínica Va A funcionar Para el Fútbol Femenino En el Caso De la Selección Nacional Pues De las Muchachas Entonces Creo Yo Que Es Muy Importante El Gran Avance Que Está Teniendo El Fútbol Nicaragüense En Todos Los Aspectos Y En Todas Las Categorías En Primera En Segunda En Tercera División En Todas Las Categorías Donde Se Juega El Fútbol Ya Sea Femenino O Masculino Ahí Se Está Dando El Gran Salto Y Las Preparaciones Muy Bien Pues Por La Federación Felicitamos A Todas Las Personas Que Están Dando Todo Porque Se Esté Dando Grandes Saltos En El Fútbol Nicaragüense Así Es También Recordemos Que La Clínica Está Hecha Para Todos No Está Dirigida Solamente Para Todos Desde La U 20 Hasta Sus 16 Tendaboreta Sus 15 Todas Las Selecciones Que Salgan Así Es Tania Y Amigos Que Nos Ven Una Clínica Para Todos Así Es Ustedes Ustedes Saben Que Cuando Un Ejemplo Se fue Cristiano Ronaldo Del Madrid Para Para El Chequeo Médico Igual Aquí Se va A hacer En Nicaragua Con Todas Las Selecciones Juveniles Y Hablando De Las Selecciones Juveniles Están Dos Selecciones Que Están Fuera De Nuestro Pa En Estos Momentos La Selección Sub-16 Que Tenemos Por Acá La Selección Sub-16 Que Día De Ayer Empató Con Guatemala Así Es La Selección Azul Y Blanco Empató 1-1 Ante Guatemala Este Jueve 25 De Octubre El Día De Ayer En La Quinta Jornada Del Octavo Torneo Centroamericano U-16 Masculino Que Se Realiza En Guatemala Con Este Resultado Nicaragua Se Mantiene En El Quinto Lugar Sobre El Salvador Y Belice Nicaragua Tiene Una Victoria Una Derrota Y Dos Empates Con Tres Goles A Favor Y Tres En Contra Sus Resultados Previos Victoria 2-1 Ante Belice Con Dos Goles Dejaron Medina A Los Minutos 12 Y 67 Y Derrota 0-1 Ante Costa Rica Los Nicaragua Enfrentarán Este Viernes 26 El Día De Hoy Enfrentaron A Panamá Que Tiene Tres Victorias Y Una Derrota Ocupando El Segundo Lugar Detrás De La Selección Costa Ricense A ver Cómo Le Fue A Los Muchachos Este Día La Selección Nacional Es Dirigida Por Jaime Ruiz Ramos El Torneo Se Juega Con Dos Tiempos De 35 Minutos Nicaragua Asisten Con Una Nómina De 18 Jugadores Nacidos A Partir Del 1 De Enero Del 2002 Participan Los Siete Países De La Uncap Y Se Juega En La Cancha Natural Del Estadio Mateo Flores Y En La Cancha Artificial Del Estadio Pinulo Pinulo Contreras Así es Bueno Roberto Es lo que decíamos Mira Ahorita Por ejemplo De la Selección 16 Está en ese Torneo Y ves Los resultados Antes Roberto Fajardo Hablaba Cuando las Selecciones De Cualquiera De las Categorías Iba A Participar Algún Torneo Internacional Siempre Nos Veníamos Tristes Porque Los resultados No Eran los Esperados Goleada Nicaragua Ninguna Victoria Ni siquiera Un empate Cero Punto En el Último Lugar Y ahora De cinco Años Atrás A esta Fecha Nicaragua Ya es Una Selección Respetada Nicaragua Es una Selección Que donde Va Cualquier País Donde Va Nicaragua Los Directores Técnicos Hablan Muy bien De Nicaragua De una Selección Bien Compacta De una Selección Con Buenos Jugadores Y Si no Veamos También Muchos De nuestros Jugadores Que juegan Fuera De nuestro País Juegan En el Fútbol Allá De España Juegan En el Fútbol Allá De Malta Juegan En el Fútbol Colombiano Tienen Tienen Buenas Referencias De estos Jugadores Porque Ya Se ven Los frutos De todo Lo que Se viene Haciendo Con las Selecciones De fútbol En Nicaragua Y por lo Tanto Pues ahora Con los Buenos Resultados Que están Dando Las Diferentes Selecciones En las Diferentes Categorías Por ejemplo La U16 Ahorita Imagínate Está En quinto Lugar Sobre El Salvador Y Belice Quien Me va a decir Que Nicaragua Iba A jugar Con El Salvador Y le iba a empatar Cero a cero Antes Pues El Salvador Era una selección Más Tenía Más Como decimos Más Preparación Que Nuestra selección Nicaragüense Cuando se enfrentaban Siempre Nos veníamos Con una derrota Ahora no Ahora es diferente Todo Y esto es gracias A lo que hemos venido Hablando A toda la preparación Que se le está dando Y la importancia También que se le está dando Al fútbol Nicaragüense Tanita Pérez Así es También recordemos Que ya los muchachos De la U16 Y la U20 Se están preparando Andan en diferentes Torneos También Para hacer El relevo Generacional Con la Con la selección Mayor Exactamente También es que Esto influye Profesor Marcio Rodríguez Bobby Fajardi A todos los que nos sintonizan Lo que hablábamos Anteriormente De estas preparaciones Que se dan Tantos a los entrenadores Como a los A los jugadores Esto influye También Este es una Ahí se están viendo Los frutos Se están viendo Los frutos Porque ahora Nicaragua Salta al terreno Nicaragua Ya se nombra Nicaragua Ya deja una marca En cada equipo En cada Torneo En cada torneo Que van participando Exactamente Se están dando a conocer Están dando todo su empeño Están bien preparados La preparación De ellos Están más motivados También Porque esto motiva El hecho de estar En estas posiciones Motiva bastante A los muchachos Y esto hace Que ellos Se lancen Al terreno de juego Con todas las ganas Y cada día Nos demos a conocer más En el fútbol internacional Bobby Fajardo Vamos a saludar A William Espinosa La Wirila Jair Diliamba Eduardo Martínez A Ronaldo El Pelón Mendoza A Rafael El Payo Tierino Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi Rafa A Fromoli Edgar Molina El portero Del equipo Del cacique El Dillangén Miami No sabemos Con quien juega El Dillangén Miami Mañana Así que Para que me pongan Por ahí Ronaldo Mendoza Buenas noches Un saludo A los bolicheros Saludos Dice Ronaldo A Carlitos Pacheco El director técnico Del equipo Dillangén Miami Vamos a preguntarle A él Contra quien juega A David Amador El cronista deportivo Compañero de nosotros De crónica El seguidor Del equipo El deportivo Cortal Mañana va a estar Por aquí En Managua Mañana Vamos a saludarlo Personalmente A David Amador Porque Mañana juega El equipo Del Managua FC Frente al equipo Del deportivo Total Lester García Osana Alvarado Sexto grado Que en el pichardo Más o menos 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 las selecciones de nosotros, así como estábamos hablando, andan participando en todo, así es todavía mañana Tanita así es, todavía mañana tienen el último partido contra Honduras a las 13 horas 15 el día de mañana la selección nicaragüense se enfrenta con Honduras, a ver cómo nos va el día de mañana 27 mientras que la selección sub-20 también anda afuera, anda jugando esta selección nacional, y debe estar alegre nuevamente el chino japonés, porque su chavalo, su chavalo anda, así que la selección sub-20 el día de mañana jugó Tanita así es, la preselección nacional sub-20 masculina cayó 1-3 ante la asociación deportiva Santa Rosa de la segunda división costarricense este jueves 25 de octubre, su segundo amistoso, dentro del microciclo con miras al campeonato sub-20 masculino de CONCACAF que tendrá lugar del 2 al 11 de noviembre en Tampa, Florida hoy, Pajardo el informe del delegado doctor Cupertino Borrell señala que perdimos 1-3 el director técnico alineó dos equipos distintos uno en cada tiempo el primer tiempo quedó 1-0 a favor nuestro por un gol de penalti cobrado por Cristóbal Aragón el marcador del segundo tiempo pues fue 0-3 la azul y blanco tiene su campeonato en Playa Grande y el partido se jugó en Santa Rosa la pre cuenta con 25 jugadores 20 de los cuales viajarán a Tampa este miércoles 31 de octubre en el campeonato de CONCACAF los nicaragüenses fueron ubicados en el grupo B y se enfrentarán nada más y nada menos que a México Jamaica Aruba San Marín y Grenada entre el viernes 2 y el sábado 10 de junio siempre siempre México pero que es lo importante que a Nicaragua está jugando con los grandes con los grandes con un gol de CONCACAF así es es lo que decimos Roberto nosotros podemos a lo mejor van a perder los muchachos pero se van a dar el taco de medirse cómo está Nicaragua con esa gran potencia que es México Estados Unidos y México son son potencias de la CONCACAF son los dos mejores de CONCACAF correcto son las dos potencias en el fútbol en qué Jamaica nos puede ganar en la velocidad tienen una velocidad esos morenitos que eso también van a van a darle a los muchachos experiencia y mayor confianza sobre todo porque bueno son fogueros son partidos en los cuales pues imagínate que Nicaragua le empate a México para los nicaragüenses es una victoria un empate 0 a 0 con México ya sea con goles 1 a 1 2 ya es una victoria un empate con sabor a victoria para los muchachos que como decimos van con todo en ese torneo y ahí van a agarrar mucha experiencia como decimos luego ya dan el gran salto a la selección nacional ya llevan esa experiencia ya cuando ya están en la selección nacional y van a enfrentarse al equipo mayor por ejemplo de México de Jamaica ya ellos ya no sienten ese temor ese vamos a jugar porque ya se han fobiado y ya tienen experiencia y ya se han enfrentado a los mismos países pero en categoría pues en este caso inferior estamos hablando de la sub-20 pues creo yo que es muy importante siempre esto de que los muchachos ya comiencen a fobiarse con los equipos grandes del área de CONCACAF así es que eso es lo importante y eso es lo que necesita el fútbol nicaragüense que se enfrenten con lo mejor y así es que se va a medir hasta donde está el nivel de nuestro fútbol nacional así es y hablando del nivel como dice usted de nuestro fútbol nacional recordemos que este año en la Copa de Oro ya Nicaragua se enfrentó contra Estados Unidos entonces nunca se habían enfrentado y casi le gana a Estados Unidos porque bueno fue un gran partido aunque perdieron con Estados Unidos pero fue un marcador muy cerrado perdió es cierto pero dio una buen un buen juego hizo una buena demostración y esa vez que jugó Nicaragua contra Estados Unidos los cronistas deportivos a nivel internacional estaban hablando muy bien de Nicaragua estaban en la mira estaban en la mira estaban sobre Nicaragua porque destacaban la participación destacaban la preparación con la que ellos habían llegado a este partido de igual manera sabemos que muchos otros equipos hubiesen estado en la posición de Nicaragua pero gracias a Dios fue a los muchachos y gracias a su empeño gracias a su trabajo gracias a su preparación gracias a los técnicos gracias a la asesoría que están teniendo ellos lograron dar este paso que para nosotros como nicaragüenses debe ser importante muy significativo todos decimos sí pero es que no va a ganar como estábamos comentando puede ser pero todo es posible siempre hay sorpresa en el fútbol nada está escrito y acuérdense lo que pasó en ese partido no sé si ustedes se acuerdan ah no claro claro lo que sucedió fue muy muy bueno fíjate que en ese partido quien se lució el portero Justo Lorente le paró dos penaltis al equipo de Estados Unidos dos penaltis y se los paró el portero Justo Lorente fue uno de los grandes jugadores en ese partido y que pues lamentamos porque su buena participación no fue digamos fundamental para que Nicaragua por lo menos le sacara el empate a Estados Unidos pero sí Nicaragua demostró que es un equipo es una potencia ya en el área de Centroamérica Roberto Fajardo así es Marcio bueno vamos a pasar a la segunda división para después ya de último meternos a lo que es Liga Primera el análisis de cada una de las posiciones el análisis de cómo los equipos pueden jugar el próximo partido el día de mañana a quién le conviene no perder pero es que nadie quiere perder es que nadie quiere perder y más ya en esta parte del campeonato ya prácticamente la jornada 17 en Liga Primera ya nos quedaría solamente una jornada más así que así es Tanita Pérez solo un invicto hay en la segunda división así es la clasificación a los octavos de final del torneo de apertura del campeonato nacional de segunda división 2018-2019 se ha convertido en un infierno así lo han catalogado avanzarán a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo tan reñida está la competencia que ni siquiera los cuatro líderes están seguros a dos jornadas de concluir la ronda regular por ello la dirección de competencias de la FENIFUD aplicará el artículo 22 de las bases de competencias para la siguiente jornada por lo que todos los partidos de cada grupo se jugarán de manera simultánea a la misma hora todos los equipos para que no haya ningún problema no salgan diciendo que amaño de partido que esto que se dejaron ganar entonces creo yo que es importante pues ya en estas dos últimas jornadas pues que se jueguen los partidos a la misma hora así que todos los partidos en la segunda división estarán a la misma hora así es después de ocho jornadas la sabana el puntero en el grupo A es el único invicto del torneo mientras el Suzuka Yan FC del mismo circuito es el único con 24 conjuntos que no ha ganado Lesser Bordas del Estelí FC es el máximo goleador con nueve goles hasta el momento te imaginas vos entonces que las sabanas pierden en esta jornada que viene Roberto Fajardo y el Suzuka Yan le gane al equipo que se va a enfrentar entonces creo yo que van a haber sorpresas en estas dos últimas jornadas ya pasó con el equipo del Mina de Limón que va en el último lugar del grupo B y de repente llega el equipo del FC Estelí con bombos en platillo por ahí la federación el único equipo que no ha perdido y que va invicto y llega a Mina de Limón y el papá le meten así es que 3 a 1 ese es el fútbol ganaron victoria antes del tiempo correcto esa es la sorpresa del fútbol va confiado en un equipo que nunca ha ganado que va con solamente derrota y de repente le cae le gana le quita los 3 puntos y después para mayor ardor como decimos le quita el invicto al único equipo que en este caso el equipo que estaba también invicto en ese momento así que creo yo que el fútbol es de sorpresa y pues en estas últimas dos jornadas los equipos van con la mentalidad de sacar la victoria sobre todo los equipos que son digamos pequeños a la par pues de la potencia en el caso de la segunda división como es el equipo por ejemplo del Real Solotlán del equipo del FC Esteli que son equipos pues que son equipos de segunda división que tienen pues su historia en la categoría Roberto Fajardo así es este vamos a dice Lujadiria saludos de parte de Andrés Rivas excelente programa eso es lo que tratamos de hacer tratarlo no hacerlo excelente pues pero para que ustedes logren captar la información del fútbol nicaragüense está Misael Hernández en sintonía Luis tercero Rafael el payo tijerino dice un saludo a los novatos del boliche quienes son los novatos del boliche Rafael tijerino Harry Villarreal Jonathan Reyes Christian Johnson desde Belice un saludo Cristian Aragon Alexander Eddie Leiva desde la colonia 14 de septiembre pero bueno ya los próximos partidos tanita novena fecha de la segunda división ya la federación nicaragüense de fútbol nos ha mandado a todos los que seguimos el fútbol cuáles son los próximos partidos para este fin de semana el domingo 28 en el grupo A así es en el grupo A tenemos la son a las 11 de la mañana en el estadio Maxi en el campo del máximo López se van a enfrentar el Suzukayan FC contra el Brumas de Ginoteca disculpame entre el Brumas de Ginoteca anda arrasando anda como el Managua FC ahorita anda arrasando y a medio mundo con Suzukayan que es el último lugar tiene dos puntos no ha ganado ningún partido y viaja hasta el lugar no sé a dónde es Suzukayan creo que es en Matagalpa viaja ahí y posible victoria después del equipo de Brumas de Ginoteca bueno en el papel victoria para el Ginoteca pero bueno vamos a ver qué pasa Roberto es que yo veo muy difícil ahí también que pueda ganarle el Suzukayan que pueda sacarle un empate anda muy bien el equipo de Brumas de Ginoteca pero sorpresas se verán todo puede suceder ¿verdad? a ver pero vamos a ver luego en el estadio Castilblanco tenemos se enfrentará el Guiguli de Ginoteca contra el FC Gutiérrez y en el campo primero de mayo el Matagalpa FC con las sabanas eso será el día 28 sería el día domingo ¿verdad? el día domingo el día de mañana en la programación del grupo B se va a enfrentar en el estadio Independencia todos estos juegos del grupo B serán a las 3 de la tarde se va a enfrentar el Metro Star contra Mina El Limón de igual manera en los predios de Independencia estará el FC Esteli contra el Chichigalpa FC y en el Miguel Harkin se va a enfrentar el viejo FC contra el Atlético de Somotillo cabe destacar así que el Metro Star y el Salvador Dubuá deberán jugar en su campo alterno ¿verdad? esa fue una observación que nos hicieron en la programación de igual manera el día 28 tenemos el grupo C el grupo de nosotros el grupo de los Managua así es el grupo C se va a enfrentar en el Crown Show el Salvador Dubuá contra el Real solo Tlán pero no sé a dónde va a jugar el Salvador Dubuá ese partido porque la federación manda que tiene que jugar en su campo vamos a ver dónde irá a jugar el equipo del Salvador Dubuá sí porque recordemos que todos los partidos son a la misma hora y también está programado en el Crancho el Junior de Managua contra el Bravo del Primavera entonces en este caso el Salvador Dubuá deberá buscar pues espero nos comuniquen en qué campo se va a jugar este partido de igual manera las zonas en el estadio de la zona 6 se va a enfrentar el de Ciudad Sandino el municipal de Ciudad Sandino contra el América sé que los Diablos Rojos del América viajan a la zona 6 de Ciudad Sandino así es felicidades pues a estos equipos suerte les quedan ya pocas fechas también viendo por ahí que clasifican dos de cada grupo así que los que faltan por ahí los que faltan los que están cerca apurarse para tratar de llegar al segundo lugar que es el segundo lugar uno y dos que pasa de cada grupo en el grupo D en el grupo D tenemos los juegos serán a las 3 de la tarde en el Eddy Martínez se van a enfrentar el Zapuá FC de Cárdenas con el Mazatepel el AC de Ciudad Sandino perdón en el campo Augusto César Sandino exactamente Augusto César Sandino se va a enfrentar el equipo de Niquinomo FC contra el Deportivo de Masaya y en el estadio de San Marcos se va a enfrentar el San Marcos FC contra el Génesis Riva esto será también el domingo 28 a las 3 de la tarde recordemos que somos patrocinados por Multitran y Compañía Limitada 28 años transportando el futuro de Nicaragua transporte de carga aérea marítima y terrestre tanto nacional como internacional con sucursal en el Aeropuerto Internacional de Managua y en Minda Vista Sur Número 8 frente al supermercado ahí lo espera como siempre el licenciado Eliezer Tríos Pantoja y Ricardo Tríos Rodríguez para atenderlos como usted se lo merece y agencia de servicios aduaneros siglo XXI ASAT XXI la aduanera del nuevo milenio servicios de exportación e importación estamos en frontera puerto delegaciones oficina principal de donde fueron los semáforos de Robeña 200 metros al lago a mano izquierda y esta agencia de servicios aduaneros siglo XXI ASAT XXI la aduanera del nuevo milenio y Truspar de Nicaragua somos diferentes piensan diferente los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales se están vendiendo dos cabezales se están vendiendo dos cabezales dice el licenciado Melvin Zamora puede llamar al teléfono 89 47 26 93 cualquier información usted lo indica que lo lo escuchó el anuncio de Balonica el licenciado Melvin dice que va a tener su 25% de descuento en cualquier repuesto si lo quiere en pedacito en repuesto el cabezal se lo lleva en pedazo si lo quiere entero no es que así el teléfono es de repuestos de cabezales pero los tienen enteros si ustedes quieren se lo venden le venden la puerta le venden el motor de arranque le venden bueno ustedes saben que es lo que tiene cada uno de los cabezales así que se están vendiendo y si tiene malo el cabezal para doña Adivia que tiene el cabezal allá afuera porque Andrés no lo ha querido llevar al taller llévelo ahí a tu par de Nicaragua se lo van a dejar pijudito como nuevo si como nuevo se lo van a dejar a Andrés ahí para que andan paseando la bocón y por toda Nicaragua taller de mecánica Acevedo también 50 años de experiencia somos especialistas en la reconstrucción de embrague y discos de clutch los traen desbaratados y salen como nuevo búsquenos de la clínica Dos Mocos cuatro cuadras arriba dos cuadras y media rago a mano izquierda ahí está el ingeniero mecánico Chico Acevedo Rafael Empayo Tijerino para atenderlos como usted se lo merece Liga Primera partidos para el día de mañana transmisión de Radio 580 mañana a las cuatro de la tarde el partido entre el equipo del Deportivo Total frente al equipo del Managua FC y a las siete de la noche en Balón Ica transmisión por Facebook Live Chinandega frente al equipo del Juventus partido ese Chinandega Juventus así que va a ser buen partido ese es el partido más duro más duro un equipo duro un equipo que está bien en cuanto al juego que viene realizando como es el caso del equipo del Juventus que es un equipo que ha crecido mucho después de aquella racha que tuvo aquella mala racha al inicio de la temporada pero luego pues ha venido cosechando grandes triunfos le ha ganado a grandes equipos el equipo del Juventus recordamos aquella gran victoria contra el Walter Ferretti también victoria contra el equipo del Chinandega FC que en la primera parte pues el equipo del Juventus pues sacó esa victoria y creo yo que para el equipo chinandegano es una dura prueba y sobre todo porque viendo la tabla general el equipo de Chinandega está en la séptima posición está en la séptima posición a un punto Roberto Fajardo del equipo del Walter Ferretti que si el Walter Ferretti logra ahí o no logra sacar una victoria cuidado el Chinandega pues con un empate que le haga el equipo del Juventus puede desplazar al equipo del Walter Ferretti de esa sexta posición que es la última del repechaje bueno creo que debe aprovechar el Ferretti es más fuerte que el equipo de Jalapa Jalapa tiene lo suyo pero también está peligroso también porque decías vos que hace poquito cuando decíamos Sucayán contra el equipo de la Sabana que uno no puede saber el fútbol es así de cruel ¿me entiendes? uno cree que el equipo grande va a ganarle y el pequeño le mete la zancadilla así es ¿qué es el problema? Walter Ferretti que no puede perder Marcio el profesor Atale amigos no puede perder ¿por qué? porque está el equipo de Jalapa así es tiene la presión 18 correcto tiene la presión todos estos equipos tienen la presión de en este caso la corta distancia que tienen en puntos en la tabla general y por lo tanto pues son claves los partidos de esta penúltima jornada de Liga Primera porque también se está jugando la clasificación de muchos de estos equipos si vemos bien desde la posición 8 o la posición 9 prácticamente el Deportivo Cotal que esté en la novena posición con 15 puntos tiene oportunidad también si en el caso del Deportivo Cotal logra sacar los últimos 6 puntos que le faltan creo yo que rebasaría mucho de los equipos y sobre todo si pierde el Chinandega si el ART Jalapa pierde también con el Walter Ferretti creo yo que el Deportivo Cotal todavía tiene oportunidad de subir más en la tabla general ¿con quién va Tanita ahí mañana en las 17? el equipo del Deportivo Cotal 17 es mañana ¿con quién le queda de último al Deportivo Cotal por ahí en la jornada 18? en la jornada 18 es con el dirigente imagínate dos duras pruebas primero en esta jornada 17 va contra el Managua FC el Deportivo Cotal el Managua FC y luego en la última jornada cierra con el equipo del Cacique del Dienajín que no vamos a decir que es un equipo fácil pero también es alcanzable el equipo del Dienajín más sobre todo como está jugando actualmente pues que no está obteniendo los resultados que se esperaban y que se mantiene en la tercera posición gracias al colchón de puntos que ha venido obteniendo desde la primera vuelta de este torneo así que por eso se ha mantenido el equipo del Dienajín en la tercera posición y también gracias a los resultados de los otros equipos que también han sacado empate o lo han derrotado y eso ha hecho de que el equipo del Cacique Dienajín siempre se mantenga en la tercera posición pero ojo una derrota del equipo del Dienajín en esta fecha que va contra el Real Estelí el clásico nacional del fútbol nicaragüense y una victoria ya sea del Walter Ferretti o del Chinandega lo desplazaría prácticamente de esa tercera posición al equipo del Cacique Dienajín y cuidado se sale de la sexta posición así es si observamos la tabla de posiciones desde la tercera posición hasta la novena pues porque ya la décima está lejos es la mínima la cantidad de puntos es mínima porque tenemos al Dienajín con 22 puntos en la tercera posición en la cuarta posición al Real Madrid con 21 puntos es un punto de diferencia luego el Juventus FC está en el quinto con 20 puntos luego en el sexta en la sexta posición el Walter Ferretti con 19 en la séptima posición el Chinandega con 18 el ART Jalapa con 16 y el Deportivo Ocotal con 15 es una mínima o sea todos están trabajando prácticamente bajo presión tenemos al Real Estelí en la segunda posición con 35 puntos ahí exactamente ahí no hay problema ya en el primer y en el segundo lugar ya están ahí ya nadie nadie los alcanza imagínate el Managua PC con 38 puntos y el Real Estelí con 35 y el tercer lugar que es el Cacique el Dienajín con 22 puntos estamos hablando ahí prácticamente de más de 10 puntos de diferencia así que aparta de dos jornadas que son 6 puntos creo yo que ahí a nadie los alcanza nadie les quita ahí solamente está en juego en el caso del Managua el Real Estelí quien queda en primer lugar si se mantiene el Managua o el equipo del Real Estelí logra quitarle ese primer puesto al equipo del Managua que como decimos anda jugando muy bien anda goleando y no cree en nadie es un equipo que desde hace 5 jornadas atrás viene enrachado con solamente victoria Roberto Fajardo uno de los pros que tiene el equipo del Managua uno de los pros que tiene el equipo del Managua una de las ventajas que juega contra el Dienajín el equipo del Real Estelí así es una de las grandes ventajas estamos hablando de dos equipos grandes dos equipos de historia en el fútbol nicaragüense y pues puede hacer que también el equipo del cacique del Dienajín logre derrotar al Real Estelí pues que ya lo ha hecho en la final pues del torneo anterior son equipos de finales y pues en los momentos cruciales se crecen cualquiera de los dos equipos se crecen o puede ser que también el Real Estelí le saque la victoria al cacique del Dienajín y pase lo que decíamos pues que lo desplaza de la tercera posición así es que bueno vamos a ver que pasa en ese partido bueno la ventaja es que van a jugar allá en su terreno van a jugar en Diriama y a veces cuando conoces tu terreno cuando conoces el estadio donde te vas a desarrollar esa es una ventaja también pero también puede ser de ventaja porque si te confías demasiado te puede venir por donde menos lo esperabas dice Mauricio Cruz que ellos su objetivo es tratar de permanecer en la tercera posición eso quiere decir que ellos están haciendo una estrategia para no perder así es en Managua hoy miren declaraciones ahí en la primera al profesor Emilio Aburto dice de que tampoco ellos no quieren bajar de la primera posición ellos quieren terminar el torneo en la primera posición ¿por qué? recordemos así es que ya en la siguiente fase se hace el sorteo y el equipo en el caso del Managua si termina en la primera posición va a tener en la parte en la semifinal pues a un equipo accesible un equipo el que le pueda ganar entonces siempre es importante los equipos siempre están peleando siempre la primera posición por esa ventaja que tienen luego y sobre todo la ventaja de localía también porque el que queda en primer lugar siempre siempre termina cuando son partidos de ida y vuelta siempre termina jugando en casa así que eso es muy importante también Roberto Fajardo entonces el día domingo 4 de la tarde Jalapa contra Ferretti a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional viene nuevamente el equipo jalapeño para la capital mientras también a las 7 de la noche mañana así es el día de mañana tenemos a las 7 de la noche en el Estadio Nacional el Chinandega FC contra el Juventus FC la misión de balón única por Facebook Live así es y a las 4 de la tarde tenemos en el Deportivo Ocotal contra el Managua FC y el domingo 28 tenemos a las 3 de la tarde el Real Esteli Diriangén allá en el Estadio de Diriama en el Estadio del Cacique Diriangén de igual manera tenemos a las 4 de la tarde el día 28 estamos hablando el domingo domingo 28 el ART Jalapa contra el Walter Ferretti en el Estadio Nacional luego a las 7 de la noche el Real Madrid con la UNAM también en el Estadio Nacional aquí en Managua así es el Real Madrid que sigue peleando así es sigue peleando se puede consolidar en esa posición con el triunfo sobre el equipo de la UNAM Managua yo no le deseo que pierda la UNAM Managua pero siempre como ha estado perdiendo entonces los equipos que van contra ellos siempre les ganan así es siempre llevan esa esa motivación de cuando dicen bueno nos enfrentamos con la UNAM Managua bueno está bien vamos a ganarle entonces creo yo que es algo que ya se ha visto desde las jornadas anteriores que el equipo de la UNAM Managua pues está en la última posición no ha logrado pues el objetivo que se esperaba y pues el día de mañana o el domingo pues en este caso que va a jugar el equipo de la UNAM Managua y sobre todo que va a ser el gran viaje hasta allá va a jugar allá en los terrenos del Real Madrid de Somoto así que va a ser ese largo viaje y creo yo que eso va a pesar mucho pero si le gana el Real Madrid también avanza al Díaz FC porque son tres puntos si es el Real Madrid contra la UNAM por eso Díaz tiene que ganar a como sea es lo que decíamos si el Díaz quiere mantenerse en esa tercera posición su objetivo es ganar o ganar eso es lo único el equipo del Díaz no puede perder no puede empatar porque tiene la presión de estos dos equipos Real Madrid de Somoto Juventus FC y Walter Ferretti que están los lleva cerquita prácticamente los lleva cerca así es bueno señoras y señores creo que ya está todo claro transmisión de Radio 580 mañana a las 4 de la tarde del Estadio Nacional Deportivo Esportal frente al equipo del Managua FC y a las 7 de la noche por Facebook Live el equipo del Chinandega viene a la capital nuevamente después de venir a golear al equipo del Jalapa 6 goles por 1 al equipo del Real Madrid de Somoto 3 goles por 0 9 goles en 2 partidos en 2 partidos bien enrachado el Chinandega FC y bueno decía Einer Vivas que se espera de que ellos mantengan esa racha pero tiene un buen partido frente al equipo del Juventus el día de mañana a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Fútbol de la UNAM Managua no sé algo más que tengan por ahí saludos pues a toda la gente que han estado en sintonía de nuestro programa Balón Nica nosotros estamos llegando ya al final Fernando avanza Managua campeón dice ok saludos Douglas Dizuela Cristian Lanza Douglas Dizuela nuevamente Joel Campos La Fierita desde algún lugar de Nicaragua un saludo para todos ellos y el día domingo transmisión de Balón Nica desde el Estadio Thomas Crancho el Junior frente al equipo de Rama ahí vamos a estar parte del staff de Balón Nica en esa transmisión grande que vamos a tener pues señores tal vez el chino japonés creo que va con el equipo del Dubái va a transmitir y estaré yo pues con el equipo del Junior de Managua en doble transmisión de Balón Nica Tanita Pérez el día de hoy profesor Marcio Rodríguez la nueva voz del fútbol nicaragüense doña no doña no la ingeniera Silvia Marcial Ibarra Bucándan mi esposa ahí detrás de cámara en sonido en acción en luces en audio quienes habla Roberto el Bo y Fajardo le decimos hasta el día lunes en Balón Nica Radio con todos los resultados de la jornada 17 aunque no les guste les vamos a decir de segunda de tercera de cuarta de quinta todo lo que parece donde esta pelota donde esta pelota se este moviendo así es donde se mueva el balón ahí va a estar Balón Nica donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense buenas noches buenas noches el mejor análisis comentario polémica y controversia del fútbol nicaragüense usted lo escucha en Balón Nica donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense este es otro un corazón de Balón Nica donde solamente hablamos de fútbol con entrevistas comentarios resultados invitados especiales y mucho más Balón Nica habla por Facebook Live todos los días de 7 a 8 de la noche con Roberto en Bonifalgo Marisa vos me agrada Balón Nica donde solamente hablamos de fútbol esto es a otro nivel Facebook Live Multitrans y Compañía Limitada transportando el futuro de Nicaragua somos operadores logísticos integrales con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense ofreciendo los servicios de transporte de carga aérea marítima y terrestre nacional e internacional servicios y transporte de carga para proyectos especiales sobre dimensionadas y sobrepesadas seguro de mercadería sin deducirle y contra todo riesgo contamos con oficinas a nivel mundial oficina principal en Vindavista Sur número 8 frente al super teléfono 2266 0281 sucursal en el aeropuerto de Managua teléfono 2233 Cuareca 17 visita nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans y Compañía Limitada transportar al futuro de Nicaragua Agencia de Servicios Alduaneros ciclo 21 la aldoanera del nuevo milenio con más de 12 años de experiencia profesional brindando los servicios de despachos aldoaneros en importación exportación y refienes aldoaneros especiales en todo el territorio nacional con asesoría legal y técnica aldoanera en la obtención de permisos especiales y exoneraciones ante las entidades gubernamentales visita de nacional de la videolunia 200 metros al norte teléfonos 2240 14 83 a 84 y 20 40 14 21 agencia de servicios aldoaneros ciclo 21 la aldoanera del nuevo milenio trupa de nicaragua somos diferente piensa diferente los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales llámenos al teléfono 22 33 21 50 al celular 89 47 26 93 estamos ubicados de los semáforos de la sudasta 600 metros al sur a mano derecha trupa de nicaragua los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales talleres de mecánica acevedo 50 años de experiencia somos especialistas en la reconstrucción de embragues y discos los traen desbaratados y salen como nuevos búsquenos de la clínica Don Bosco cuatro cuadras arriba dos y media lago barrio Venezuela teléfono 8757 6186 ahí lo esperan el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo y Rafael El Payo Tijerino para atenderlos como usted se lo merece taller de mecánico Acevedo reconstrucción de embragues y discos vamos a saludar un saludo ahí dice hola soy Gema saludo a la profesora Tania dice la backbone te están saludando muchas gracias muchas gracias Gemita nos vemos el lunes si Dios quiere y pues te espero el próximo año ya sabes donde oíste madre santa tal vez no más llegaste aficionados al fútbol nacional 580 estará transmitiendo todos los juegos del torneo de apertura reducida de la liga primera estarán participando en los equipos Walter Ferretti Viriangén Kunal Managua Real Estelí Juventus FC Managua FC Deportivo Total Real Madrid Tesomoto y el recién ascendido Deportivo Jalapa FC la 580 transmitirá con un staff de primera Roberto el Bobby Fajardo la teacher Tanita Pérez la dama del fútbol el Jenis Lanzas el profesor Marcio Rodríguez y el chino japonés Walter Gelderón el fútbol el fútbol de primera solo por la 580 y punto señores pasen ustedes muy buenas noches les recuerdo nuevamente mañana a las 4 de la tarde transmisión de Balón Mica el equipo del Deportivo Total frente al equipo del Managua y el equipo del Chinandega FC frente al equipo de quien contra el Juventus FC mañana por Balón Mica pasen ustedes muy buenas noches un saludo